Con ustedes Manolo Dama y también a mi lado Paco González. Venimos a alegrarles el día porque hoy toca partidazo de Division Rivals. Así que prepárense para pasar un rato intensito. Si estamos aquí es para comentar fútbol y por eso estamos tan impacientes porque esto empiece ya. No se le tiene y sigue regateando, buscando la área enemiga. Sigue habiendo peligro. Su empeño obtiene recompensa. ¡Hecho! ¡Qué bien defendió esa acción! Yo cancelo. ¡Chimich! Ahí está Patrick Vieira con todos sus centímetros. Y esas piernas que no dejan pasar ni una. Cualquiera lo quiere en su equipo. No conozco a muchos que jueguen y hagan jugar como este hombre, Manolo. Se ha lanzado en solitario de momento. Está imparable. Gran defensa. El balón busca a Pelé. Supera líneas con facilidad. ¡Gol, gol, 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 gol. Vuelve a rodar la bola y el reloj favorece a los Rangers. Entra el atacante y le quita el balón, Alfonso Davis, recupera el cuero, a ver qué hace ahora. Sergio Canales, a encarar la portería, nada de nada los rivales recuperan la posesión. Pase al hueco de Kimmich, rebota el balón en el larguero. Creo que el desarrollo del partido habría cambiado si esa última llega a entrar, pero el palo se ha ocupado de mantener la diferencia en un solo tanto. Oportunidad al canto. Rectifico es el equipo rival quien tiene la pelota. Davis se la da al contrario. Saque de banda. Marquinhos. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Corchutazo de Pelé, que gran parada del meta. Muy buena la parada y el portero de... Monoclo. Lo busque el poco lo hacen drew con la nueva parte. Tire esta cuadrada y el Patrick le vedereázpare. Promocione se la da al parecer! Tire esta cuadrada del TVD en el cuadrado. Tire esta cuadrada del plano. No, Craft, Santiago. Lo busque el elk y E Mountain. Hay una fuerza. No. Cuenta con el pecado lo hacés. Unaances. Ese es un equipo que se la da al hablar suко р Curtis esRI de la política. Empezamos en esta parada. ¡Suscríbete al canal! 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 Está Marquinhos, Davies, Joe Félix. Pierden de uno, pero no les entran las prisas y siguen tocándola. Steven Gerrard. Canal está, ha avispado y recupera el cuero. ¡Saca! La defensa frustra el ataque. ¡Patrick Vieira! ¡Con chutazo de Pérez! El portero detiene el disparo. ¡Pelota en juego, córner en corto! ¡Final de los 45 primeros minutos! ¡La primera parte ya es historia! Si el Kitten es capaz de mantener la ventaja, se llevará el partido. ¡Cahill! ¡Roberto Carlos! ¡La tiene Campbell! ¡La bombea en el espacio! ¡Guirz! ¡No encuentran el hueco, pero siguen tocándola! ¡Recupera, pero hay peligro! ¡Qué parador! ¡Bueno, lo digo para animar la narración! ¡Juafelis! ¡Balón dividido y en tierra de nadie! ¡Busca el Kittens! ¡La forma de llegar al área! ¡Atención! ¡Que va portería! ¡Todos cantaban el gol! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el ferrojo! Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Wirth, sin problemas, para Donnarumma. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Balón de Javier Zanetti. Min Son, pasaba por allí y se la queda. Logran quedarse con el cuero. Patrick Vieira. El pase de Kimmich horrible. Ojo, progresa en el ataque y esa puede ser buena. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Saca. Ese avance puede ser peligroso. Pelota al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloque. Esco. Desailí. Cancelo con la pelota. Canales con el cuero. Mete el pie y desvía el balón. Canales. Que bien ha interceptado ese ataque. Supera líneas con facilidad. Cuidado que continúa el peligro. Gol, 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 gol. Y con este gol se puede... Dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Este es el gol de nuevo. Mira como todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival. Digna de admirar esa acción, eh. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Y la cosa queda en nada. Intercepción también medida. ¡Saca! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Ese cabezazo va adentro! ¡Ay, gol, gol! Gracias por ver el video. Cambio de Cromos. Se va a producir una sustitución. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3 a 0. Ojito con ese pase. Pierde la posesión tras la entrada. Se metió en fuera de juego. El pase es interceptado. Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable. Ni se ha acercado a la meta. Lo quiso ver tan bonito que perdió el norte. Para que veas, Manolo, que ni los profesionales se libran de meter la gamba de vez en cuando. La retrasa ahora. Interviene el Egeo pero no bloque. Que gran defensa. Un auténtico ladrón de guante blanco. Cuidado con el contraataque que lleva a peligro. La temperatura sube según avanzan metros. Esto es un señor gol. Madre mía, cómo lo ha hecho. Miren los aficionados de pie. A este encuentro ya le quedó un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos puede aprovechar el espacio. El balón sale de enviado incomprensiblemente. Vaya fallo Garrafal. Solo ante el portero ha definido de la peor manera. Está muy presionado. Yo cancelo. Buen pase buscando la espalda defensiva. Madre mía, qué parada de Egea. Roberto Carlos. Pero este tío, ¿qué le pasa? Qué malo. Y dispara. Todos cantaban el gol. Pero no. Ahí estaba el portero para echar el ferrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Menudo pase tan malo. Vamos ya otra vez atrás. Cómo le cuesta atacar. El árbitro mira al reloj. ¿Cuánto queda? Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito. Gracias Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Termina el encuentro. Han perdido y no logran certificar el ascenso. La derrota de ellas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espléndido es el espectáculo Gracias. Gracias. A ver si hay suerte y hoy vemos fútbol de muchos kilates. Qué pena, penita, pena Estaba en una situación para tirar Será saque de portería El partido se detiene Y se va a producir un cambio El bicho tiene el balón Corta el pase y acaba con el ataque Gravenberg La mueven con paciencia Ante una defensa bien posicionada La pone ahí Casi entre esa pelota envenenada Qué bien Pero por poquísimo, ese balón Se ha ido muy cerquita del poste Gravesley Bueno, qué privilegio Debes poder narrar un partido de Leo, Leo, Leo Como diría Olivero Leo Messi, vaya genio Es un jugador con mucha calidad técnica, Manolo No es nada fácil quitarle el balón cuando lo lleva Leo Messi Pase al hueco medido Ese centro no genera ningún peligro Lleve Abre la jugada retrasando Vaya paradón Vaya paradón Aún no me creo que haya llegado ahí La pone en corto Era un momento para recuperar Excelente pasa el espacio Prometía mucho Prometía mucho Pero nada Este equipo está destacando Por su valentía y confianza Parece que juega en casa Paco Están ejerciendo mucha presión al rival Y el esfuerzo físico es tremendo Ahora deberán tener mucho cuidado Gol, 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 gol Señoras y señores Se la lleva buena entrada Corta el ataque y se lleva la pelota Wilson Busca el paso al hueco O el balón a lo juego de peligro Hakimi Jeddah El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Cristiano con el cuero Jeddah Y nada Se va Está rondando En busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra Y de carácter Para definir en este tipo de jugadas Estos no son los terriers dominadores De la posición Que hemos visto en otros partidos Aunque seguro que estarán atentos Al mínimo error del rival Para aumentar su ventaja Y darle la puntilla definitiva al encuentro Messi Messi pierde el cuero Messi Este avance empieza a pintar bien para el Rangers Gol, 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 gol Llegó el empate ¡Qué golazo! Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 Messi avanza Y parece que lo Hakimi El técnico visitante no está satisfecho Y pide presión arriba Vamos a ver si su rival sabe conservar el balón ¡Ay, madre que se va! La podía dejar pasar ese balón Oportunidad excelente para sacar un centro Lástima Lástima Pierde el control del esférico Leo Messi Leo Messi Consigue dejar atrás a los defensas La volea se va afuera por muy poco ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara el gol Teo Hernández Teo Hernández Teo Hernández La presión La presión en ataque ha funcionado Señoras y señores Entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de más Ruiz? Pues nos ha quedado mucho el árbitro Un minutito de descuento ¡Gracias, Antoñito! ¡Gracias, Antoñito! Final de la primera parte Hemos alcanzado El ecuador del encuentro ¡Gracias, Antoñito! ¡Gracias, Antoñito! Jeter Ese es Cristiano Hubo corte providencial bien posicionado Otra cosa no, pero habilidad no le falta Pierde el balón a manos de su rival Hakimi Lucas Hernández recibe la pelota A ver Paco como valoraría a Ben Lleber en esta primera mitad Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo Lleber Cristiano Ronaldo Intenta el pase bombeado Espectacular el arquero con esa parada Y era complicada, un remate muy muy cercano Y si el público se había enfriado Se calienta de golpe con este córner Allá va la pelota buscando Alguien que va al remate Y se va arriba No impactó ese cabezado con previsión Jadon Sancho Golazo, 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 golazo Gol, gol, gol Que coloca uno arriba del equipo Paco Ahora la cosa Ha estado ahí, ahí Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego Teo Hernández Buen pase, pero amigo mío, para el rival Gravenberg Palón en poder de Gravenberg Se va ligeramente por encima del marco La ejecución ha sido magnífica Esa iba bien templadita, ¿eh? Solo le ha faltado un poquito más de curva hacia abajo Hakimi Leo Messi Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco Control para quitarse el sombrero ¡Ay, qué empata, Dios mío! El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo Primera ocasión en muchos minutos El público reacciona Ojito que sacan en corto Se va afuera La jugará el guardameter de su portería Excelente, pasa el espacio Gran balón en profundidad ¡Madre mía, tío! Retrégame, qué follo! Es que era el momento perfecto para poner tierra de por medio No sé si van a tener ocasiones más claras Teo Hernández ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Posesión de bola para el equipo rival ¡Al pase del bicho! ¡Al pase del bicho! ¡Jalo Sancho! Impresionante reacción de la afición Que sigue animando para conseguir el empate ¡Lleve! Los terriers Encuentran hueco en el costado ¡Mira que pareció buena ocasión! ¡Nada! ¡Sacará el portero! ¡Grabble! ¡No se metiene y sigue regateando Buscando el área enemiga! Pierden de uno Pero no les entran las prisas Y siguen tocándola Una complicación para el portero Deberán hacerlo mejor Fíjate si hasta ha mirado el balón Llegado a este punto del partido Solo puede tratarse de un cambio táctico Es una sustitución doble Si el míster lo ha visto claro Mejor zanzarlo de golpe Gracias Antonio El defensor Sorprende con esa entrada Lo tiene casi hecho Gol, gol, gol Amplían diferencia con otro gol Se renueva el juego con 3-1 en el marcador Es una buena ocasión Buena posición Evitando el disparo Menudo pase tan malo Lucas Cristiano Ronaldo Eso se la queda el arquero Y ese pase desde la portería No llega a su destino Lucas Paquetá No, se rinden después de marcar Y van con todo a poner empate Que acaba de pasar Regate de ilusionista Manolo El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Ahí tenemos al cuarto árbitro Con el tiempo de descuento ¿Cuánto va a ser Ruiz? Pues desde aquí veo 12 minutos No es mucho tiempo la verdad Pero es suficiente sin duda Para meter un gol Gracias Antonio Y sigue, sigue, sigue Como el de la pila Muy buena intervención Abre la jugada retrasando Tiene espacio, tiene un hueco Pero eso es difícil en el fútbol Gol, gol, gol Ahí lo tienen Ha sacado la cuchara para marcar Bueno, bueno, bueno Vaya toque de calidad en esa definición Veámoslo otra vez, por favor El equipo local le toca asumir la derrota En este final del partido No han terminado de coger el punto al partido Y tampoco han sabido sobreponerse A sus bajadas de concentración La diferencia en el marcador Por lo tanto es No han blessedadoo Y no han sabido sobreponerse No han acabado de cogerir Pues desde aquí Sonido No han sabido sobreponerse Y no han sabido No han sabido sobreponerse No han sabido sobreponerse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!